¿Había razones de corte político, de naturaleza política, de desacuerdo con el camino que se iba a emprender? No, porque estábamos trabajando en una vía de búsqueda, el diálogo, para poder acordar un referéndum con el Gobierno del Estado y yo compartía y comparto perfectamente esta vía. En el mes de julio el escenario no era otro que esta búsqueda del diálogo y del acuerdo con el Gobierno del Estado. Fíjese que estamos hablando del 14 de julio, del 13 de julio, pero es que, por ejemplo, en el mes de mayo se había producido aquí en Madrid, concretamente aquí en Madrid, en el Auditorio de la Caja de Música, una conferencia del presidente Puigdemont, acompañado por el vicepresidente Junqueras y el conseller Romeva, en la que se habló de una oferta de diálogo permanente y, concretamente, el presidente dijo textualmente que hasta el último minuto de la prórroga estábamos dispuestos a hablar de todo, de la fecha, de la pregunta, de las condiciones de la votación, de la validación. Poco antes se habían presentado las conclusiones del Pacto Nacional para el Referéndum, organizado por centenares de entidades que recabaron miles de apoyos a un referéndum acordado. Este era el escenario en el que nos movíamos y no otro. No tenía en ningún momento la sensación de que estaba ni yo ni ninguno de mis compañeros de Gobierno desobedeciendo aquello que las advertencias del Tribunal Constitucional nos señalaban. Presencie perfectamente las intervenciones que los presidentes de Omnium y la Asamblea, los señores Sánchez y Cuchar, hicieron a los allí congregados. Hicimos intervenciones serenas, mensajes pidiendo tranquilidad, pidiendo civismo. Por otro lado, estos son valores y elementos absolutamente consustanciales al movimiento independentista. No vi ningún altercado y, desde luego, no hubo, sino al contrario, ninguna llamada a otra cosa que no fuera la tranquilidad, la serenidad y, además, en diferentes ocasiones a lo largo del día. ¡Gracias! ¡Gracias!